Saludos, bienvenidos a XYZ3D, Coordenada Topografica, quien te habla Grimensor Jesús Muñoz. En el día de hoy vamos a aprender a levantar un punto estático en el campo. Ya hicimos un vídeo en el campo tomándolo, pero ahora hay que hacerlo más simple y rápido para que ustedes puedan enfocarse nada más en la parte de configuración en más amplios. Ahora voy a hacer el seteo, primero busco el Wi-Fi, tanto en mi celular, en mi colector, como en mi PC, este es mi PC, ya me conecté a Colida y los últimos cuatro dígitos de mi equipo. Voy a pasarme ahora al Internet, voy a poner el IP que es 10.1.1.1.1. Si todo está bien va a entrar a esta página, GSM Web Server, la clave es Admin y la clave es Admin, igual como está aquí. Entonces le voy a dar a Ingreso. Ingreso son tres solamente ventanas que van a poder, que van a abrir para esto, para levantar un estático. Básicamente estamos aquí en mi oficina, adentro. No vamos a ver los datos con nada y nada, probamos el seteo. Primero configuración, configuración, configuración general y aquí van a elegir estático, estático. Ok, no van a tocar más nada, miren cómo está, se queda igual. Le van a configurar para que se guarde lo que le colocamos a esa ventana. Ahí está modo estático, el equipo se cambió ya a estático. Voy a ir a configuración de la antena, segunda ventana. Ya por defecto él conoce el modelo del equipo K30 y conoce sus parámetros, sus dimensiones, todo. Solamente voy a tocar dos cosas. La altura si es 1.75 o lo que sea y esto está hasta el final del bastón. Y él calcula lo que hay del bastón hacia el centro de fans. Pero ya tenemos ahí seteado el equipo con la altura. Ok, y ya le damos a confirmar y él va a asumir con éxito el cambio. Ya por último, la última ventana es grabado de datos. En grabado de datos le vamos a dar a configuración de grabado. Muy, 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 muy práctico. ¿Dónde va a grabar? En la memoria interna, siempre. El intervalo tú lo eliges 1, 2, 5, 10, 15. Por lo general, un punto de una core, de una core grabada a 15, a una core también grabada a un segundo. Un intervalo. Yo recomiendo que grabemos a 1, porque la demora es muy amplia. Y tú puedes cortar esas lecturas en el software. ¿Ok? Si ya hay que grabar de 5 segundos, pues grabarlo de 15 segundos. No hay problema, así el intervalo de 15 segundos. No tienes que tener pendiente que era más de 15. Pero yo le voy a poner a 1, porque si me queda, no me va a llenar la memoria. Es muy grande la memoria del receptor. ¿Cuánto va a durar esa lectura? ¿Cuánto va a durar cada lectura? O sea, que me dure una hora. Cada una hora, cortame la chiva y generame otra ocupación. Cada una hora. O cada dos horas, corta la chiva y llame otra ocupación. O sea, en el punto 25, son 15 minutos. 15 minutos, levántame, 15 minutos, corto y generame otra ocupación. Y hace sencillamente hasta 24 horas, o sea, el día completo. Aquí os voy a dejar un ejemplo para un PC normal, una hora. Es suficiente para que él haga dos lecturas. El durador ahí. Dos lecturas de una hora a un intervalo de un segundo. Si está muy lejos de la core, ¿sabes que está muy distante? Hay una fórmula. 30 minutos más los kilómetros que estás de la core. Bueno, en mi caso está muy cerca, hasta 3 kilómetros. Estuviera bastante lejos. Usa fórmula. Y en término, bueno, necesito dos ocupaciones de dos horas o cuatro horas. Ahí le diría a razón de mi posición. Los formatos. Tiene aquí varios formatos. Es el que va a grabar directamente. STH, que le activo de calidad. RINESTO 2.0 Que es lo que tiene GPS y GLONASS. El 3.0 ya tiene a GPS, GLONASS, MEDIDO y GALILEO. Y este es el 3.0.2. Ese es el más completo directo. Hay un 4.0, pero hay que hacerlo en el software. Y para eso hay que grabar los STH. Es por eso que lo más recomendable siempre es que lo guarde STH. Que se puede convertir a cualquier formato posterior. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar el punto? Aquí lo pongo. Que auto elimine si está lleno. Lo más viejo. Formate de memoria. Porque creo que está lleno y no creo que hay nada que me interese. La formateo. Y AUTO. Aquí hay algo muy importante en AUTO. Muy importante en AUTO. AUTO y MANUAL. ¿Qué quiere decir AUTO? En AUTO las lecturas van a arrancar al minuto cero de la hora. O sea, ahora son las 6.40. Si poco el equipo le va a andar ahora. Va a guardar desde la 40 hasta la 7. Y ahí va a cortar y va a arrancar en 7 hasta la 8. O sea, automáticamente se va a adaptar a horas exactas del día. A horas exactas del día. No va a... Si quiero que lo puse a grabar cada dos horas. Ejemplo. Ahora que son las 6.40. Va a grabarme estos 40 minutos. Estos 20 minutos que faltan para las 7. Y luego va a cortar el archivo. Va a generar otro. Que va a durar de 7. Como son dos horas. De 7 a 9. Y a las 9. Va a arrancar otro archivo. Va a ser de 9 a 11. ¿Me entienden? En cambio, si es manual. Si es manual. En manual. Ahí no va a arrancar en hora exacta. Te va a arrancar desde que lo prendí. Y va a cortarme la hora. Va a cortarme la hora que sigue. Ah bueno. Arrancarte a las 6.40. Si tú quieres dos horas. Yo voy a parar. A las 7.40. Es una hora. 8.40. Son dos horas. Se va a durar de 6.40 a 8.40. No tiene un control de hora. Yo uso manual. Automático. Perdón. Me gusta más automático. Porque ya me tomo las horas exactas del día. Y se ajusta. Incluso. Si el levantamiento llegó a las 8 de la noche. Que es mi hora menos 4. Aquí estoy. Mi hora GPS. Cuando arranca el día. Lo va a cortar ahí. Y va a arrancar a las 2 horas. A partir del día GPS. Que en el país. Arranca a las 8. Porque es menos 4. En República Dominicana. Entonces. Esto es lo que él va a durar. Para arrancar a levantar. Yo quiero GPS. Que aunque yo ponga. Que tú lo hagas manual. Ahora mismo. Tú dure ahí. 10 minutos. Antes de leer. Y después lee. Y después arranca a levantar. Eso. Yo lo utilizo mucho. Por eso es que no quiero utilizar. Esto es. Arrancada. Después de. 10 minutos. Hasta una hora. Puede durar ahí. Parado. Viendo. Cualquier dato. Sin grabar. Y luego. El gran. Arranca a grabar. Entonces ya. Cuando ya estamos. Re digamos. Automático. Este tiempo. Como que va a arrancar. A las 7. Ya aquí. Voy a. Iniciar. Y. Va a arrancar. A grabarme. Los datos. Aquí voy a decir. Grabando. Como estoy dentro de mi casa. No estoy viendo. No estoy viendo. Nada. No me voy a usar. Nada. Así que. Esto fue el video. Si la va a confirmar. Ya empieza a guardar. Cuando sea automático. Cuando empiece. En la próxima hora. Si el manual. Desde que le de a confirmar. Y empieza a guardar. Y empieza a marcar el reloj. Aquí. Y lo muestra. Así que. Mucho ojo con manual. Y automático. Mucho ojo con la hora. GPS. Que en mi país. Se hace a 8 de la noche. O sea. Que haya. Todos los archivos. Se van a cortar a esa hora. Y va a generar otro archivo. Se automático. Y ese manual. Va a seguir corrido. En el caso. De la. De los formatos. Deben ser. STH. Que es el. Más completo. Y puede ir a cualquier formato. En cambio. Si vas a ganar. En el 3.02. No vas a poder volver. Nunca más. A STH. Este es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Quien te habla. Que más suena. Jesús Muñoz. Y nos vemos. En un próximo video. Bye. Chau.